Por ejemplo, no hay proceso de seguimiento de seis años en ninguna parte del mundo. No hay proceso de verificación psicosocial, no hay verificación de todas las necesidades, no hay programas como entero con el gobierno, con la ACR, con el Ministerio de Salud, de Educación, y de esa manera no hay este tipo de cooperación. Hay tratas, hay esfuerzos, pero no hay ningún otro que tiene esta capacidad en el mundo. El enlace aquí que hace, el ACR con todos estos grupos, el conocimiento que tienen todos los colombianos, los diferentes ministerios, cómo manejar, cómo entregar y cómo reintegrar una persona que fue de un grupo armado, no existe en ninguna otra parte.